¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy Micecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, lo he vuelto a hacer. Como ya sabéis, el otro día, bueno, hace ya una semanita, por ahí, subí un vídeo donde conseguía el logro más difícil de Fall Guys, que era conseguir 5 victorias seguidas. Y el siguiente vídeo, ¿vale? Que se llama mi mayor racha de Fall Guys, pues dejé claro que, aparte de esas 5, gané una más. Así que mi mayor racha no eran 5 victorias, eran 6. Pues en el vídeo de hoy, gente, os traigo otra vez racha de 6 victorias. ¿Qué significa eso? Me he vuelto a hacer el logro de las 5 victorias por segunda vez, ya lo tengo dos veces, y he igualado mi récord de 6 victorias. Vais a flipar, ¿vale? Con la forma en que pierdo la racha. Os traigo aquí en el vídeo 6 victorias seguidas, así que la verdad es que no tiene desperdicio. Os las dejo todas porque están bastante entretenidas y veréis mi tensión, cómo va subiendo poco a poco, y veréis, pues, lo mal que lo paso, ¿no? En cada prueba y, yo qué sé, los nervios que tengo y esas cosas. Y nada, gente, espero que disfrutéis el vídeo. Antes de nada, gente, quería deciros que he estado mirando las estadísticas del canal, porque últimamente estamos creciendo bastante, y el 73% de las personas que ven los vídeos no están suscritas. ¡73%! Literalmente podríamos estar celebrando los 600.000 suscriptores seguramente ahora mismo, y no podemos porque no le dais el botón de follow, gente, de suscripción. ¡Darle al botón rojo, gente! En fin, ya sabéis, seguidme por Twitch, seguidme por Twitter y por Instagram, que llamo MrClero10, ¿vale? Si queréis ver más victorias, y como siempre, dejar un like que os agradece mucho, y, sobre todo, gente, suscribiros. Espero que os guste mucho el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Vale, que... Increíble, vaya timing, loco, qué locura, tío. Ay, me chocó. Vale. Si escucháis a alguien gritar en mi casa, avísadme, ¿vale? Ok. Mi familia está loca, recordadlo. Vaya. Entonces entiendo todo ahora. Pero, ¿quieres dejar de tirarme vivo? Todo se pega, todo se pega. La verdad es que... Claro, es que todo se pega. Vale. ¿Quién es correcto? Eh, no me... Tío. No me dejaban levantarme. A ver, dame palo. Ahí, dame otra vez. Dame duro, perfecto. ¿Duro? Dame duro. ¿Alguien se puede crear una cuenta de Twitter que se llame... ...Keroro Out of Contest y subir todo esto? Gracias, un saludo. Eh, me ha agarrado, pero ¿cómo subo? Me acuerdo. Me acuerdo en la prueba esta del Club del Salto. Lo que dije, tío. No me acuerdo que dije. La de... Me acaba de coger el negro. Sí, no para de cogerme el negro. O algo así. Bro. Fue muy bueno, tío. Eso lo dices en Argentina. Sí, sí que llegamos, tío. Bueno, pues vamos a hacer esto, va. Ya que estamos, aprovecho y hacemos esto. ¿De hecho qué? ¡Chau! Me hacía ilusión. Venga, segundo, tercero. ¡No! ¿Qué haces agarrando? ¿Qué pasa delante de tu vida? El tucán este. Pensa, piensa, piensa. Esto es una naranja. Estamos en una naranja. Esto aquí es una manzana. Mango, mango. Naranja, plátano, plátano, naranja, cereza. Plátano, naranja, cereza. Mira, este que pesado. Eh, ¿no es donde está? ¿Dónde estoy yo? Aquí. Mucha gente, eh. Vale, vale. ¡Sí, que me tiran, que me tiran, que me tiran! Sí, pues creo que ha muerto el pesado, eh. Se ha muerto. ¡Qué brinco! ¡Venga, todos pa' abajo ahí, tú! Se le viene que ha muerto, tú. Ojo, colas. No tengo cola. La prueba de las tulas. Vale. ¡No! No lo he visto, tío. Es la prueba de las tulas porque tú pillas a uno y le dices tú la pillas, ¿sabes? Qué graciosa. Increíble. Increíble. No, pero es que a lo mejor la gente de Argentina por ahí se piensa en cosas raras. Es súper graciosa, Alberto, la verdad. No sé si te han dicho alguna cosa, tío. No soy capaz de subirme donde tú te subiste. Es complicado. Tengo piernas de mamut, Hop, eh. Debería ir para subirme. Tú, 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 tú. Yo agarro la gente y la gente no me da la cola, eh. Odio, Hop. O sea, no puedo coger colas porque nunca las cojo. ¿Dónde estás? No sé por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he pillado dos veces! ¡No! ¡Uf! ¡El cactu! ¡Menos mal que está ciego, tío! ¡Toma, toma, toma, toma! No, ¿por qué? Porque la pillo. ¿Y tú? Alberto, vas de lado, tío. Tío, le tenía delante y no la cogió. ¿Qué hago? Quiero aguantar una de estas, pero que vaya súper rápido, tío. Es que al principio era más difícil, tío. A ver. Voy a pinchar, ¿eh? Vale, vale, tiembla esta. Uf, me ha temblado donde estaba yo. Eh... Tiembla esta. ¿Se la juega, Hugo? No me paso para aquí más rápido que deprisa. Joderito, se están ganando un montón vacías, ¿eh? Increíble. Todas separadas, o sea, me está pareciendo increíble esta partida. Va, yo creo que aguanta ese, ¿eh? Vale, sí, aguanta ese. A ver si se caen los de aquí, tío. No tendré que comprar el fugo. Nada. ¡Qué buena, qué oro! ¡Qué locura acabo de hacer! Increíble, increíble, increíble. Qué buena. Está solo ahí, ¿eh? Ya está. Sí. Vale, vale, vale. Yo tengo un pez aquí que no para de agarrar, el mono. ¿En serio? Al se ha muerto. Al se ha muerto por eso mismo. Bueno, pues ahora 10 minutos aquí. Va, Hugo, ¿eh? 10 minutos aquí esperamos que lo contan. Venga. Otra vez, un mono. Vamos. Hugo y yo, Hugo y yo. Vamos. Uy, qué miedo, qué miedo. Ahí está. Va, Hugo, ¿eh? Era obvio que iba a pasar eso. A muerte, a muerte. ¡Uh, qué buena! A muerte, a muerte. Me aparece todo el rato que se chocó a querer con la barra. Ya, es un bug. Uy, es un bug. Uy, es un bug. Ese es el A. Se me ha desconectado el servidor. F. Ok. Y me sale que se ha muerto Hugo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, te lo juro. Me ha salido que te has caído y estás ahí en el agua. Estás viendo el futuro. ¿Te sale que ha ganado que el oro en la lobby? No. Increíble, increíble. Más intenso que un PvP del Fortnite. Increíble. Es un bug. Es un bug. Estamos en el later. Vale. Están cogiendo la altura. Van, van, van. Voy. Spawn, spawn. Vale. Venga. Loro, que rápido va. No puedo, tío. La ha liado. Vamos, GG. Buena. Es que me encanta esta prueba cuando va rápido, tío. Es que el principio es más difícil, te lo juro. O sea, para mí el principio es mucho más difícil que cuando va rápido, tío. GG. Ok, vale. Creo que en esta no paso. Creo que en esta no lo clasifico. No sé por qué. Tengo una sensación. No sé. Tengo una sensación, realmente. Ti, 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 ti. No sé. Clasificado, no sé, rico. Quiero hacer un, no sé, como un resumen de todas las finales que juegue del nuevo modo. Y pondré tres o cuatro en el vídeo. Ya que, ya que es una nueva prueba y tal, a la gente le molará verla y tryhardearla, ¿sabes? Eh, soy yo el que pilla, soy yo el que pilla. Uno, dos, tres. Bueno, 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 bueno. Va flying, va flying. Tres, cuatro. Anda volando, Alberto. Me encanta jugar a este modo, tío. Cinco. Encima de los rodillos hay un montón. Voy. Ah, ya, he infectado un montón. Aguanta, aguanta. Aguanto, aguanto. Quedan tres, eh, tener cuidado. Estoy aguantando, no sé cómo, la verdad. Aguanto. Hemos quedado uno de ellos. Aguanto. Let's go. Bien, bien, bien. Es que si algo de detrás no puedo hacerme la run perfecta, tío. O sí, a ver, voy a intentar robar. ¿Vale? Me han tirado. Pues me he quedado ahí, aplatanado, tío. Casi me tiran, tío, empujando. Pesados, tío. Tienen que ser palomas y lobos, tío, lo que tenga por aquí. Les quedamos. Palomas y lobos, porque no hay cactus. Si hubiera cactus... Sí, también estaría. El mamut, ese es el mamut, eh. Déjame empat, ¿vale? Respétame. ¿Qué hace el ninja, esto? A ver si me sale. Me he quedado pillado cuando he parado, tío. A ver si me sale. ¿Vale? Probamos, probamos. Nada, tío, me ha dado el martillo. Es que... Es difícil, eh. Me he caído dos veces, tío. ¿Qué es esto? Es difícil, es difícil pillar el fruto, tío. Creo que si no voy último, voy penúltimo, tío. Esto, en cuanto me salga la primera, tío, es como muy complicado. Ahora no me quedo, ahora arriba. Me rebala. Lo han parcheado. Lo han parcheado ahora mismo. Ah, casi, casi me salió. A ver... Nah, tío, voy a pasar a hacerlo. Yo creo que te tendría en cuenta para próximas... Para próximos testeos. La verdad, no te voy a mentir, mi pana. Voy a pasar a hacerlo. Ya lo... Ya lo aprenderé a hacer. Pasa adelante. Uy, el del gorro amarillo. Casi se va a Pekín. Vale. Bien, bien, bien. en verdad he dicho mallorca por decir que ya se acaban de caer tres ya no entiendo nada creo que estaban haciendo el glitch ha ido lo único a la derecha ha muerto que uno si uno si hay un ninja agarrando cuidado y el pirata este dios y a veces se me mueve se me mueve la cámara a las barras que vienen a mí en esta prueba no me pasa no muevas el joystick un rato o sea que me tiran tú nada salvado me he caído no 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 han vuelto otro más me han agarrado no te creería yo no te han tirado me ha tirado porque estás en directo si no te juro que le dejaba sordos que fácil tío a tocar la fácil pues ya está que está que tiene que moverse casi se acaba eso otra vez vamos vamos Hugo otra vez que rabia tío yo quería estar ahí madre mía otra vez otra vez como se va como se separe la lila si no se separan estas dos estamos en la mierda igual la duda wala 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 este ha caído vale se mueve esa vale a ver cual cae la suya no hubo no te mueras pues ya estaría que suerte round two round two hubo versus quien gana gente se me gira el joystick solo que rabia en esta prueba si si a mí me pasa también que mierda tío es un bug supongo que lo arreglaron si no que sentido si vamo 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 vale wau 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 hostia es que tío lo del joystick es una mierda en blanco se gira muchísimo tío si aparte el peor momento parece ya cuando justamente cuando viene el palo sabes se gira solo si super raro dios que rabia vale literalmente cuando suba el vídeo será en plan hugo versus queroro en la prueba final osea si hasta resumen de hugo versus queroro en la nueva prueba porque porque todavía no he llegado yo eh ok ok bastante justo esa ahí me la jugo un poco ahí vale 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 ok wau 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 me la jugo na la leo nooo antes f gg's segunda segunda seguida no chan creo si es que esta prueba mola un montón tío es lo que hay ok pam 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 vale bro tío me ha chocado uno tío el barça me decepciona ya y a mi tambien yo soy del barça eh pero que si dan pena pues luego lo se dice y ya esta claro que tampoco pasa nada ya llegara otra vez el buen momento el barça ahora mismo pues da pena no hay mas mira era esperable así que estamos bien pam 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 igualmente vale tenemos 3 dentro incluso 4 creo a ver 3 4 jajajaja tenemos la bola que la metía a los barça hoy xd 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 Vale, vale, volvemos a meter Tenemos otra aquí No, la vuelven a sacar Cuidado por la izquierda, nos la sacan Han metido una a los amarillos Vale, aguantamos estas dos Voy a defender esta aquí Mira los azules también ¿No quitan esas? Voy, 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 estoy Buena, buena, ya está dentro Vale, hemos metido otra Vale, otra Vale, la he metido, he metido una La otra También, que locura acabo de hacer Que salvada, que raro Que locura, que locura acabo de hacer Que locura Acabas de salvarla, de tirarte La gente está trolleando por mi chat 5-1 La gente está trolleando Pam, 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 pam ¿Qué es el lobo este? Lo paso muy mal en esta prueba últimamente No sé por qué Uy, uy, el rosa Uy, qué guapa Hay tres de rosa que van vestidos O sea, en plan, con el default rosa Creo que son trio o algo Más juntos Llevan la misma skin exacta Llevan la misma skin exacta Los tres Demasiada gente Si os concentráis y escucháis Se llevan un montón por el medio Guau, guau, guau Se os quedó uno que se escapó de milagro Vale, es la run difícil esta Porque ha salido Ha salido eso Si escucháis el sonido de la gente Chocándose, tío Oye, hay un montón de tenistas igual Esta... Ah, no, no Os voy a aparecer Me chocan Me chocan Me niego a caerme otra vez Casi me caigo Me voy a saltar en el aire ¿Buena? ¿He saltado en el aire, bro? ¿Es el hack? Eh, se ha caído la pieza Y he saltado en la pieza En el aire Es la run fácil, tío ¿Sí? Sí Pues lo del principio Era la difícil La caja esa Pero el de lo tiene que ver, creo El ninja este como Se caiga, tío Me tira Madre mía, tío Me ha caído dar un paro el corazón ahora mismo ¿Vale? Guau, coge el de tu... De estos Ese Vale Y ahora vete a por este Poco este, ya Buena De mami también Vale Eh, hemos cogido dorado Llevamos 15 Buah, de sobra ¿Pero dónde vas? Otro más Vale Este es mío también Qué asco ¡Qué asco! Dios, qué asco Me acaba de dar Y coge este también Oye, ¿es el ninja de antes? Oye, esto Yo te juro Desde que estoy aquí arriba No me ha salido ninguno Por esta zona Yo estoy viendo a la gente Estamparse aquí conmigo Buah, qué desmadres Me piro de aquí No, quédate, quédate Cuando no aparece Una vez que aparece un dorado Hay un dorado de la otra banda Creo que no lo pillamos Va a pillar a los rojos Vale No te creo Hay un ninja en el único rojo Que es bueno A ver, es un ninja, bro 8 Está entrenado Sabes Están jugando a lo de los huevos Los amarillos Los amarillos han pillado un dorado Han pillado un dorado Un inventorado Por lo tanto 22 Vale, bien Literalmente los amarillos No sé qué han hecho Top 2 No sé Yo he visto a uno saltar De... No sé Esa agonía Vamos Me romperá la racha Hugo otra vez No tengo que volver Hemos ganado todas En dos horas y media Menos una Entre todos los del grupo O sea, hemos ganado todas Menos una En dos horas y media Tío Qué burrada Pero aquí no somos amigos A ver, el mamut este ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver El ninja esa tiene una suerte, tío Se ha quedado con todo el ninja Que buena, que roro Que buena Me caigo Me caigo, tío La tienes mucho ahí, eh Sí Pero viene un tío Qué buena, Alberto Sacadito Lo siento No podía hacer que se lo quedara Tampoco me gusta, pero... No, hemos caído Bah, tío Voy a liar, tío Yo me he quedado, yo me he quedado Qué liar, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No he visto a ese ¿Tú? Te has quedado ahí arriba A ese Está liado Estoy muerto Qué horror, tío Tienes un montón ahí Creo que muero Sí Qué EFE, tío Qué EFE, tío Tienes un montón ahí Te queda uno ¿Hay otro? Sí Pensaba que estamos solos Pero queda uno Muy buena, Hugo A ver si lo ha liado ahí Eh, ya está Ya, lo ha liado Sí Vamos Tres seguidas, chat Vamos, vamos, vamos Sí Sí ¿Quién tiene más wins en el mundo? Eh, no lo sé Hasta que nos saquen un ranking No se sabe A ver, yo no conozco a nadie Con más que yo La verdad Pero supongo que habrán Obviamente No creo que sea el mejor Ni de coña ¿Te imaginas que no hay nadie Un montón de ellos? Puede ser No, porque Está el logro Pero me refiero Está el logro de De las siete wins Entonces Supongo que lo apuntará El servidor, me refiero Sí Claro, eso supongo que lo apunta O sea, ya hemos llegado A los trescientos cuarenta mil Pero, bro Bien Eso sería raro Sería una locura El mismo mes, ¿sabes? Celebrar los trescientos mil Luego trescientos mil Es surrealista O sea, se muere mucha gente ¿No? Dieciocho Hay muchos agujeros Uh, casi me he tirado un cárter Vale Hay un tío raro aquí Agarrar Un tío raro No sé qué skin es Un tío raro Hay uno que parece un homúnculo Es full blanco No sé Es súper raro Tío Ahora lo veo, lo veo Con la cara migra Parece un homúnculo Tío, no entiendo nada Soy fan, tío Ay, Dios ¿Vosotros creéis que esto da vueltas O se genera nuevo por abajo? Se genera nuevo Cabrón, go va a dar vueltas Y todo está cambiando O sea que Ya, pero Es difícil, eh Creo que no, eh A ver, Alberto No es igual No, no es igual Va cambiando Igual porque tarda en dar la vuelta Claro, claro Y parece que cambia Pero yo creo que es igual, eh Es que Yo creo que no No sé Como programas que se va degenerando De poder Se puede Sí, pero No sé Hola, chicles Muy buenas A mí me suena hacer todo el rato La misma ruta A veces Sí, por eso te digo Estoy mirando Creo que Creo que sí que se repite Tarda mucho Vale, bien Se acaba de lanzar Directo con ese tío Vale, chata Aguantamos, ¿sabes? Es que a veces agarra Si no, se coge la cola No sé Mi vida Siempre estoy agarrando Y nunca Se coge la cola A mí me gusta cogerla, la verdad A ver Dios, qué viajar A mí también me gusta cogerla Me acaba de coger la cola Un negro, tío ¿Qué? Lo único negro que hay En la partida Me ha cogido la cola Bro Bro Ahora mismo Coges este stream Haces un clip Le quitas el audio Le pones en negro Exacto O sea, el vídeo Y dice Aguantas, aguanta 18 Cogele la cola, Alberto Que no 18 Si no iba a por él 10 Somos los 3 en el mismo Vale, vale Se aguanta, se aguanta, chat Vamos Si morimos uno Que sea Vamos, vamos, vamos Va Focus, focus No me ha saltado el personaje La primera Vale Tiembla esta Vale, tiembla esta Puede ser muy frail, eh Como me quedo aquí La verdad es que sí Para que nada, mentira Se va esta Vale Perdón por el perro si ladro ¿Por qué pasan pa' aquí, tío? Que asco ¿Qué es el cactus? F Físima No Han muerto Sí Como se vaya esa F, Alberto Se va esta No, no se va No se va, no se va Esta sí Esta es en la zona buena Encima, tío Qué suerte Estáis un montón, eh Me están sudando las manos Que se mueran ya, tío Ni en hexagonía Me sudan las manos Yo creo que se mueran Todos estos, tío No muere nadie, tío Increíble Vale, ha muerto dos Vale Tío, me quedo sin joystick, tío No tanto mueves la cámara Este quedas tú solo, Alberto Vamos Vale ¿Ha muerto alguno más? No Qué rabia Vamos Uno, otro menos Vamos Vamos Otro menos Casi se mata uno, tío Eh, me he muerto ¿Qué dice, Alberto? Me he caído, tío Casi mueren estos dos Vale, la tienes, es tuya Venga, va Confío No, Alberto He saltado más O sea Me he comido el palo de arriba No sé cómo La verdad No estoy bien Vamos ¿Queda uno? No parece malo No Es un superhéroe, tío Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Racha de cuatro Vamos Cuatro seguidas Se puede Estoy nervioso Yo también Estoy nervioso Como me quitéis la racha de cinco Alguno Voy a vuestra casa Aviso Visita de que no lo gratis La carta Voy a ponerse a la casa Pero no a pasar el día con vosotros No, no, eso Entra con un bate Y empieza a romper todo A ver, a ver No le estás poniendo barra marker en el chat, ¿verdad? Eh, antes he puesto En las primeras dos Así que Bueno Ahora Ahora lo pongo yo Ok No, si está cedri Si pone barra marker Vale, vale, vale En verdad Le voy a pedir una cosa a tu chat Ahora que me están escuchando Molaría que alguien O entre todos Hicieran clip en cada victoria Cada win Vale Tía, confía Quedarlo todo Yo me tiran dos huevos para atrás Vale Nos llevamos un dorado Y tiro otro bait Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo No Vale, vale ¿Estás chocado conmigo invisible? Sí Creo que no hemos llegado a meter el otro Pero lo han perdido Da igual, da igual Tenemos uno Vale, tenemos 20 puntos Vale, vale Tenemos muchos, eh Ah, me voy al amarillo a robar ¿Estás ahí un huevo en medio? Sí No roban, no roban el dorado No, no Acabáis de ir disparado el dorado, tío Ha fastidio Ha salido disparado, tío En plan, hacía Luego, cuando haya fútbol Seguro que aparece Vale, vale Bien, bien Aguantamos Tenemos que quitarle lo amarillo Eh, llevan lo dorado Llevan lo dorado Buena Les estoy sacando todos los huevos a los amarillos, eh Buena, buena, buena Como antes Antes les he dejado cero a los pobres Bien, bien, bien Porque Están todos los amarillos aquí, eh A muerte Tenemos Tienen tres huevos solo Ya, no No pueden hacer nada Dos Que literalmente No pueden remontar Soy buenísimo sacando huevos Ah, que puta Ya está, ya está YG Vale, cero huevos Tienen cero huevos, tío Sí, sí, sí Tienen cero huevos, tío Soy buenísimo No les dejo tener huevos a los amarillos Ay, YG Buena Dios, tío, tío Es que no puedo rebotar Me he muerto Me he muerto Ha muerto, Hugo No Te he visto morir Me he empezado a arrebatar ¿Dónde te sentaste, Hugo? Me acaban de coger Mientras saltaban los guarros Va a ser muy guarro lo que me han hecho Lool Vale, vale ¿Lo has visto? ¿Sabéis lo que me han hecho? Sí Qué guarro, tío ¡Ostras! Vaya bust No sé si se ha visto Mucha gente ya por aquí Por esta zona Oye Van todos enchufados Qué guarro con cabeza, eh Sí No me la voy a jugar a... Una vez No, vamos a salir No se la va a jugar Pero así lo intentamos Casi me da una bola Me rayo Pero ¿Cómo has llegado a ella arriba? Uff Vale Bien, bien, bien Vamos Te veo fresco, queroro Venga, va Mira, está arriba contigo, eh A tope Me duele, pero vas contigo Es que como hagan esto, Alberto, es para denunciarte Está en el rollo Mira Se acaba de caer Buah Buah, espero que no se vayan estas dos, por favor He hecho 2000 IQ, eh Yo solamente espero que no se vayan estas dos Me he caído Nada Pues se va una de aquí Como se vaya esta Palmamos todos y ganas, eh Como se vaya esta Palmamos Vale, vale, vale Bien Yo creo que estás libre Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Puede pasar cualquier cosa Salgo El qué Que se puede caer cualquiera No, pero ya Ya no Vale, quedamos esto solo Yo creo que siempre te da la opción A acercarte a otra No, no, no No Muy bien Tiene que estar programado Uff Casi se cae Tiene que estar programado 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 5 victorias seguidas otra vez 6 victorias seguidas 3 victorias seguidas 3 victorias seguidas 3 victorias seguidas 5 victorias seguidas 5 victorias seguidas 5 victorias seguidas 6 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 victorias seguidas ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que tienes que jugar conmigo ¡Gracias! 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 Quedamos tú y yo ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Fua! Se me ha trabado el cerebro ¡Se me ha trabado el cerebro! ¿Ha ganado otro? 6 seguidas ¡Empatamos el record! Es que tampoco te la quería dir Estaba ahí todo rayado Yo creo que Hugo En verdad Hugo está puesto nervioso Solo que habíamos otros dos Y se ha remolado Igualmente Iba a cortarte a muerte Sí No te creo Me juego con la corona La racha Esta de coña He echado a la derecha encima Me rayo Me juego aquí la racha Es que esta super random tío En verdad Y sobre todo como gale yo Me acabo de caer solo tío Está de coña el juego Está de coña Está de puta coña tío No No Me ha cogido uno nada más empezar tío Guau Dios Que puto asco tío Que puto asco tío Me ha cogido uno nada más empezar tío Va uno volando la corona Ya 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 llega He ganado La pilla La pilla La pilla ¿Por qué me tiene que pasar esto a mi tío? En plan es que la peña tío es re No sé Me he tirado por él Es que no entiendo tío No entiendo No entiendo Es que no entiendo tío La peña en este modo retrasado La peña en este modo retrasado Lo debo mentir Yo creo que es la peña en este modo retrasado Yo soy la peña en este modo retrasado Gracias.